Al examen, en el primer examen que le cura, es muy importante este examen. Y creo que le tenemos que dar, no exigir, más que exhortar, exigirle a la Comisión Nacional del Agua, pues que nos atienda. ¿En qué punto fue? El punto número 4, perdón, el número 5, lectura, discusión y votación del dictamen con punto de acuerdo por el que se… A ver, no, es el anterior. No, es el… Disculpa, pero… Es el primero. Es el primer dictamen. Bueno, disculpa. Exhorta. No, 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 no. En el primero. Ok, entonces el primero. Ese es un dictamen muy importante. Tiene prácticamente detenida la Conagua todo. Ya se presentó en el mes, un servidor lo presentó en el mes de febrero, cuando empezamos con toda esta situación de los trámites prácticamente suspendidos. Y estamos hablando de un número muy representativo a nivel nacional, más de 170 mil. Nada más en Baja California traemos 800, 800 trámites, que eso ha implicado muchas penurias, muchos efectos, muchos daños económicos, morales. En fin, el decirle a una persona, o el no contestar a una persona una solitud, una reposición de un pozo, y ya pasaron dos, tres años que lo hicieron, y no tienen respuesta aún, significa que son cinco o seis familias que no pueden sembrar. Y el que tiene la suerte de conseguir agua, pues le sale un costo altísimo, que prefiere mejor no sembrar. Entonces, no tenemos las respuestas en ese tipo de solicitudes, y son muchas en el país. Nada más ahí en el Valle Mexicali estamos hablando de más de 20 solicitudes. Significan mucha superficie, significa mucha, mucha, mucha afectación, como le decía, en el aspecto moral y en el aspecto económico. Entonces, ese es un ejemplo. Pero tenemos muchas solicitudes de prórrogas de las excepciones, que no han decidido respuesta. No es responsabilidad, por supuesto, al 100 de la actual administración, porque esto viene arrastrando las anteriores administraciones. Pero sí hay un alto porcentaje, o un porcentaje de este año, que está en las mismas condiciones y que se están acumulando. Entonces, la respuesta que le dieron al escrito que se mandó primero, en forma general, sobre el mismo, sobre el tema de la tardanza, en las trámites o las respuestas a los trámites, nos contestan, aquí está la respuesta que acaba de llegar, además. Donde dicen que todo está bien, que no hay ningún problema, que están trabajando, pero en realidad, con la gente no hay ninguna respuesta. No se mira la respuesta, no sé en los estados de ustedes, pero en Bacalifornia, ahí estamos detenidos. Entonces, yo siento que este punto es muy importante, nada más que tenemos que darle énfasis. Ya no como, bueno, es un exhorto, otro exhorto, ya nos llevamos con exhortos y la gente sigue igual, de amolada. Entonces, no avanzamos. Ya le dijimos a la doctora, en su tiempo, que no todo el problema en Conagua era presupuesto. Que una gran parte era más bien voluntad política por resolver o atender las cuestiones administrativas. Entonces, yo creo que tenemos que este punto muy importante. Yo le hice algunas modificaciones, pero únicamente para fortalecerlo, para fortalecer este dictamen. Me parece excelente y es prácticamente lo que hemos estado demandando desde hace un año prácticamente. Entonces, yo siento que va empatado, inclusive esto, con esa solicitud de presencia de la directora, que también no hemos tenido respuestas. Y yo creo que es muy importante el que ya tengamos la respuesta. Porque otro año, otro año, hay muchas broncas, tal y como la que planteó Joel, por ejemplo, que traen en Tamaulipas. Entonces, yo creo que todo el mundo trae los problemas. Y esta persona que lo presentó, no sé de qué estado sea, la diputada, pero es de un estado de la parte centro del país. Entonces, es todo esto en el país. Yo no sé cómo quedó. Aquí hay un tema, hay un punto muy importante que también hay que darle énfasis relacionado con eso. Aquí habla ella de una mesa de trabajo, de una mesa de trabajo, formar parte de una mesa de trabajo con diputados de esta comisión dictamedora. Yo lo recomiendo, ya sea dentro de la modificación de este dictamen o presentarlo como un punto de acuerdo, es que no sea nada más una parte de una mesa, sino que sea una mesa de trabajo permanente. Cada vez que regresamos nosotros a nuestros estados, nos están reclamando de que no tienen respuestas. Y uno, ¿qué es lo que hace? Plantear los asuntos de acuerdo a lo que tenemos nosotros de facultad de hacer. Pero, ahí está. Yo tengo una reunión pasado mañana. Y los puntos que están tratando aquí son precisamente de Conagua, exclusivamente de Conagua. Y no es uno, son seis puntos. Entonces, yo creo que así necesitamos, y es justo que nosotros ya tengamos esa reunión con la directora. Porque va uno ahí a entrar a Conagua y con el que te piden hasta el acta de nacimiento para poder entrar. Esa es una. Dos, te dicen que sí, pero no te dicen cuándo las gentes que te dan la atención. Entonces, yo creo que así es muy importante empezar el 2020 con una situación de o trabajamos juntos o no vamos a trabajar. Yo no le miro otra, ¿eh? Muchas gracias.